El ciclismo es un deporte de riesgo. Desafortunadamente, cada año varios de nuestros compañeros pierden la vida en las carreteras de nuestro país. A continuación, y con la intención clara de frenar estos accidentes, os dejamos con algunas advertencias básicas que pueden ayudar a mostrarte más visible frente a otros vehículos. Como veréis, algunas de las cosas que se mencionan pueden parecer muy obvias, pero os aseguro que no todos los ciclistas las cumplen. Comenzamos. Primera advertencia. Lleva luces. Independientemente de la época del año en la que montes en bici, debería ser obligatorio llevar, al menos, una luz trasera. De esta forma te haces más visible frente al resto de vehículos. Puedes encontrar luces traseras a muy buen precio y su autonomía es más que suficiente para la mayor parte de rutas que realizamos. Algunas marcas como Garmin, a través de su Garmin Varia, han incorporado además de la luz un radar trasero que te informa de la llegada de vehículos. Dicho dispositivo se empareja con el ciclo computador GPS a través de conexión Bluetooth o ANT Plus y a través del color de la pantalla te percatas la cercanía de los vehículos. Se trata de un accesorio realmente útil y al no requerir detalle y al ser compatible tanto en carretera como en MTB, se convierte en uno de los mejores regalos para ciclistas. Segundo, lleva ropa chillona. Las modas se imponen y parece que el negro y el blanco son los únicos colores que se pueden asociar a la elegancia. Aquí no vamos a cuestionar nada de moda, pero lo que sí que vamos a cuestionar es que el blanco y el negro, especialmente si no los combinamos, son los dos peores colores para el ciclista. Afortunadamente existen muchas marcas de ropa para ciclismo, así que entre todo el repertorio busca algo que sea chillón, al menos lo suficiente como para vislumbrarse desde la lejanía. Tampoco hace falta que ahora te lo compres todo fluorescente, pero sí que sería interesante encontrar un punto intermedio. Tercero, señala tus acciones. Si vas a exigir que el resto de vehículos de la vía señalicen todas y cada una de sus maniobras, tú deberás hacer lo propio. Recuerda que existe un código oficial de circulación para ciclistas, una serie de signos estipulados para marcar, por ejemplo, que vas a girar a la derecha o que lo vas a hacer a la izquierda. Es muy importante que conozcas al detalle las normas de tráfico básicas y que prestes especial atención a las que son exclusivas para ciclistas. Si quieres conocer en profundidad los gestos y señales básicos de señalización, te dejamos con un vídeo del canal que te puede ser de mucha utilidad. Cuarto, anticípate. Y con esto no estamos diciendo que tengáis que darle la mente a nadie, pero en la carretera es imprescindible responder adecuadamente a cualquier problema lo antes posible. Necesitarás empatía y habilidades de observación, pero incluso sin esto puedes invertir segundos de tu vida en considerar los próximos movimientos de los coches que te rodean. Quinto, no utilices auriculares. Muchos ciclistas llevan auriculares en sus rutas de bicicleta. Este es un grave error ya que puede ser una importante fuente de distracción. Evita llevar auriculares y si te resulta muy apetecible hacer deporte con algo de música, en todo caso lleva un altavoz en un tono no muy alto. Los auriculares en los ciclistas están prohibidos. Muy pocos ciclistas han sido multados por esta infracción, pero más que por un tema económico, te deberías concienciar por un tema de seguridad personal y vial. Recuerda que al margen de tu vida, en la carretera hay muchas otras. Sexto, revisa los mapas y prioriza el carril bici. Afortunadamente, con la llegada de los GPS para ciclismo, este bonito deporte se ha vuelto mucho más seguro. En primer lugar, porque gracias a ellos y a la inteligencia artificial puedes crear trayectos evitando zonas demasiado transitadas. Y en segundo lugar, te informan a través de los mapas, de las curvas y de todo lo que viene en la ruta. Muchos ciclocomputadores Garmin tienen activo y por defecto el aviso de curva pronunciada, algo que es de gran utilidad cuando por ejemplo vas bajando un puerto de montaña. Además, estos GPS inteligentes incluso pueden estar vinculados a un smartphone y llamar automáticamente a algún contacto de emergencia en caso de accidente. Trata también de priorizar siempre el carril bici. Es la opción más segura y la que está más pensada para que los ciclistas puedan rodar de forma segura. Séptima y última advertencia, rueda organizado y agrupado. Al contrario de lo que piensan muchos conductores, el código de circulación permite circular en paralelo junto a otro ciclista. Esto es peligroso, sí, y aunque no puedo pedirte que no lo hagas, sí que deberías tener especial cuidado. Por ejemplo, si una carrera apenas cuenta con arcén, es de doble sentido y a simple vista es evidente que el peligro está latente, lo mejor será ponerse uno detrás de otro. Ocurre exactamente lo mismo cuando rodamos en grupeta. El código de circulación nos permite rodar junto a otros compañeros, pero esto no significa que tengamos que hacerlo de forma inadecuada. Es importante conservar las distancias, evitar hacer el famoso afilador y rodar los más compactos posible. Y aunque ya muchos de vosotros seguro que conocíais todas estas advertencias para rodar seguro, no está de más recordarlas para concienciar un poco al resto. Esperamos haberlo conseguido para evitar la mayor cantidad de accidentes posible. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.